Ok, vamos a arrancar con nuestra primera sesión del curso Respuesta en Clima y Ambiente para Salud en las Américas. Bienvenidos a todos y todas. Realmente es un placer saludarles. Soy Ana Stewart Ibarra, soy la directora científica del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y somos uno de los coorganizadores de este curso y en breve vamos a presentar todos los organizadores. Pueden seleccionar el idioma que prefieren usando los botones de interpretación en el fondo de la pantalla de Zoom. Pueden seleccionar inglés o español. Y recuerdan que estos clases también están grabados en inglés y español y pueden volver a revisar las grabaciones después de las clases. Estarían subidos en la página web de la clase. Bueno, con eso quiero presentar primero nuestros organizadores y que dan unas palabras de bienvenida. Por favor, Cecilia Sorenson, directora del Global Consortium on Climate and Health Education. Cecilia. Thank you so much, Dr. Stewart. My name is Cecilia Sorenson. I am the director of the Global Consortium on Climate and Health Education. I'm based at Columbia University in New York, and it is just such a pleasure to be here today with all of you to embark on this really exciting workshop. I think that the work that we are going to be undertaking in the next seven weeks is some of the most critical work that we need to be doing at this time as we are facing unprecedented climate change as well as planetary and environmental changes throughout the Americas and throughout the world. So I am so excited to welcome you all here. I want to thank you for your time. Thank you for your interest in this, and we will be with you throughout this journey, journey, and I look forward to getting to know you all. Back to you, Anna. Gracias, Cecilia. Daniel Buss, de la Organización Panamericana de la Salud. Por favor, Daniel. Hola. Buenos días, Dr. Anna Stewart Ibarra, amiga, y Cecilia Sorenson. En nombre de las dos, también paso mis estimas a todos los colegas que participaron de la preparación de este curso y de todo el proceso. Y antes que todo, felicitar a los proyectos que fueron seleccionados, son propuestas muy buenas, bien pensadas, relevantes para apoyar con investigación transdisciplinaria a lo que los los ministerios o las entidades de salud a nivel subnacional ya han señalado como siendo prioritarios para el trabajo. Me parece una excelente oportunidad, como Cecilia lo comentó. Es una de las acciones principales que hemos identificado. Muchas veces los países y los investigadores tienen ganas de empezar a hacer propuestas para inversiones. Muchas veces tienen dificultades tanto de enlazar la investigación con las necesidades de los gobiernos y con los compromisos asumidos por los gobiernos. Y eso es un poco la intención de esta propuesta, de trabajar en conjunto los acuerdos que se han hecho desde el país o desde la provincia o desde la ciudad y las políticas que se están implementando con investigaciones relevantes para guiar las intervenciones, para medir el éxito de las intervenciones. Y al final de ese proceso, conseguir tener buenas propuestas, propuestas potentes y quizás con financiación ya inicial a través de este ejercicio y otros socios que seguramente estarán escuchando, participando y recibiendo estos comentarios de ustedes al final de este curso de siete semanas. Me parece que estamos muchísimo contentos desde la OPS. Yo estoy basado en Washington, pero tenemos colegas de los equipos también de los países participando. Si tienen el interés, si tienen la capacidad, si tienen posibilidad, yo recomendaría que puedan buscar a nuestros colegas y contrapartes en los países de la OPS que les puede ayudar a enlazar el tema con los ministerios, no solo de salud, como otros ministerios también en cada uno de los países. Estamos todos desde la OPS apoyando muchísimo esta iniciativa y cuento mucho también con la participación de todos acá. Les estimo éxito total en esta en esta sesión y en este evento. Y paso de vuelta el micrófono a ti, Ana, para que pueda dar seguimiento. Pero muchas gracias a todos los colegas por la preparación de las propuestas y muchas gracias por los colegas que trabajaron en el backstage, en la preparación de este curso tan, tan interesante. Gracias. Muchas gracias, Daniel y Cecilia. Y también por parte del IAE, quiero compartir nuestra felicitación a los grupos. Tenemos 26 grupos de 14 países representados aquí, más de 50 individuos de gobiernos de diversos sectores participando en el curso. Realmente el éxito de este curso es de ustedes, de los que participan y cómo van a llevar el curso adelante, cómo van a implementar y realizar los cambios necesarios a todas las escalas, desde local, nacional, regional y global. Desde el IAE, nosotros estamos comprometidos de promover la co-creación de información científica que puede servir para los gobiernos y otros sectores, actores en la región para mejorar la toma de decisión frente a los retos del cambio global. Como vamos a escuchar en estas semanas, la ciencia transdisciplinar puede aportar diversas herramientas para cerrar la brecha entre la ciencia y la toma de acción o la toma de decisión. Y también va a la mano con la comunicación de la ciencia. Por eso hemos coordinado un excelente grupo de expertos para poder apoyar, enseñar y aprender en estas diversas ramas. Y realmente agradezco también a todo el comité de coordinadores. Hemos estado trabajando semanalmente por meses para poder llegar a hoy en día y realmente es un excelente grupo, un excelente equipo y ustedes van a ir conociendo el grupo en estas semanas. También quiero presentar nuestro socio clave en esto de Latinoamérica 21. Ellos van a liderar las sesiones del día jueves y quiero presentar a Jerónimo. Por favor, Jerónimo. Bueno, en primer lugar, en nombre de Latinoamérica 21, quisiera agradecer la invitación y la confianza para participar del curso en el marco del consorcio. Latinoamérica 21, para quienes nunca lo han escuchado, es un medio de comunicación especializado en temas sociales, políticos, económicos, sobre América Latina, con la participación particular de la academia. Nuestros columnistas son sobre todo académicos de las diversas áreas y cubrimos también hace algún tiempo, y sobre todo de la mano del IAI, temas de cambio climático. En este marco, el objetivo de los cursos que dará el L21, que son cinco cursos, dado por cinco colegas periodistas y expertos en comunicación científica y académicos de diversos países de Latinoamérica. El objetivo de estos cinco cursos es acercar el conocimiento académico a las grandes audiencias, a la sociedad civil y a los tomadores de decisión. Este es un trabajo que venimos realizando con el IAI hace ya un tiempo, y en el cual ponemos nuestro esfuerzo en dotar a los académicos y a los especialistas de las principales herramientas para que puedan hacer llegar sus ideas y su conocimiento a la gran audiencia. Eso es básicamente lo que se dedica a hacer Latinoamérica 21, y esperamos que estos cinco módulos del curso sean aprovechables, sean aportes en este esfuerzo conjunto, y una vez más, muchas gracias por la confianza y participar en este proyecto. Muchas gracias, Jerónimo. Quiero también presentar a la doctora Carolina Adler, de nuestro socio del Mountain Research Initiative. Carolina. Muchas gracias, Ana, y un placer estar con ustedes y darles también la bienvenida desde mi parte. Es increíble ver más de 100 participantes asistiendo a este lanzamiento. Esto es realmente un logro. Mi nombre es Carolina Adler, soy la directora ejecutiva del Mountain Research Initiative, que es una red de promoción de investigación en temas de cambio global en la montaña. Hemos apoyado y también promovido este curso a través de nuestras redes, a través también de nuestros socios con IAI, justamente porque vemos que el tema de la montaña también es muy importante cuando se implica el cambio climático y la salud. Lo que sucede, los impactos que se experiencian en la montaña, no se quedan en la montaña. Es algo que realmente afecta a escala regional, y es importante también darle ese hincapié. Y este curso otorga justamente esa oportunidad. Voy a pasar a inglés ahora. Y también en la sexta evaluación tuvimos un panel, participé en el panel de clima, y uno de los elementos que nos atrajo para ayudar en este curso es que el IPCC o las conclusiones principales hablaron sobre la importancia de temas como el clima y la salud. Y una de las regiones fundamentales en las que encontramos que había brechas de conocimiento a la hora de brindar información a quienes elaboran las políticas para la acción del clima es la región de América Latina. Por eso esta también es un área fundamental que este curso ya está abordando. Por eso se trata de un proyecto muy bueno. Por supuesto, a medida que nos acercamos a la séptima evaluación que se va a hacer en los próximos años. Por eso, los resultados de este curso y de sus proyectos ya están muy bien alineados y serán parte importante de la base de conocimiento que apoyará esas evaluaciones e informaciones generales. Felicitaciones a todos y todas por esta excelente oportunidad, por este esfuerzo y va a ser un gran trabajo. Le doy nuevamente la palabra a Ana y muchas gracias por darle a la MRI la oportunidad de compartir este evento con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros socios y los organizadores. Ahora voy a revisar brevemente la estructura del programa del curso y también mencionar que otro socio que no está presente hoy, pero estaría apoyando el proceso, es UNICEF. Entonces, en otro momento esperamos que pueden venir y presentarse y participar en el curso. Bueno, tenemos tres etapas de este programa. Estamos actualmente en la primera etapa, que es esta tutoría y formación virtual de siete semanas con los equipos transdisciplinares y con los individuos de los gobiernos de la región. La siguiente fase comenzará después de que termine este curso. Son fechas tentativas ahora para la primera semana de febrero, pero compartiríamos más información cuando está ya, digamos, finalizado. Y después de este taller regional presencial, hay la fase tres, que es la subvención inicial con fondos semillas y cofinanciación para ir ya implementando los proyectos. El objetivo de esta primera fase es desarrollar las capacidades de comunicación y compromiso con las diversas partes interesadas, enfocando en la interfase ciencia-política y la auténtica participación de las comunidades y de otros actores. Y el producto final de este curso, para los equipos que quieren seguir a la siguiente etapa, sería la elaboración de una nota conceptual sobre un tema de investigación transdisciplinar. Y en esta semana vamos a compartir más información sobre, digamos, los componentes, la esquema de esta nota conceptual para que en estas semanas puedan ir trabajando justamente en mejorar, desarrollar la nota conceptual, lo cual presentarían un par de semanas después de que termine este curso. Ahora vamos a revisar brevemente las siete semanas. Esta semana comenzamos con la introducción a la investigación transdisciplinar. Todas las semanas tenemos clases a la misma hora, el martes y jueves. Y el martes se enfoca en temas de ciencia transdisciplinar y el jueves en temas de comunicación de la ciencia. Este jueves tenemos un enfoque en desafíos y soluciones para una apropiada divulgación científica. Aquí pueden ver los temas de la segunda semana. Y toda esta información también está en la página web del curso. El tercer semana vamos a tener una dinámica un poco distinto. Los facilitadores, que van a ir conociendo quiénes son, van a reunir en pequeños grupos con los diferentes grupos de investigación para ver sus avances con respecto a la nota conceptual que vamos a compartir esta semana. Y el jueves vamos a dividirnos otra vez, pero en vez de por grupos de investigación con los facilitadores, sería por grupos temáticas para ir conociéndonos, construyendo una comunidad entre nosotros y compartiendo nuestras experiencias. Aquí pueden ver las temáticas de la semana cuatro, la semana cinco, la semana cinco, y en la semana seis, volveríamos a esta dinámica de los grupos pequeños para ver los avances de los grupos. La semana siete sería la última semana del curso. Y después de esta semana, van a tomar el examen para poder recibir el certificado y los que quieren seguir a la siguiente etapa van a comenzar a finalizar su nota conceptual y vamos a mandar las instrucciones esta semana. Pero en este momento, quiero tomar un paus y presentar brevemente los diferentes facilitadores de este curso. Hemos estado trabajando semanalmente por meses para preparar el curso y cada una de estas personas, cada persona está asignado a trabajar con aproximadamente tres equipos, tres grupos de ustedes. Entonces, ellos van a ser su punto de contacto y les van a ayudar con cualquier pregunta que tienen en el transcurso del curso. Y ustedes van a reunir con sus facilitadores en las semanas cuatro y seis. Entonces, en esta semana van a recibir un correo, un email de tu facilitador y ellos se van a presentar. Pero ahora voy a dejar de compartir la pantalla y pedir que mis colegas se presentan. Ya conocieron a Cecilia Sorensen, entonces voy a pasar la palabra a Carlos Barbosa. Por favor, Carlos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Realmente es impactante, como dijo Carolina, la cantidad de audiencia. Bueno, yo soy técnico geomática con más de 25 años de experiencia y la mitad en salud y cambio, y clima y salud. Trabajo en el Ministerio de Salud Pública de Uruguay y estoy desde el inicio con este excelente equipo de comité. Así que, bueno, esperemos seguir compartiendo buenas experiencias. Gracias. Gracias, Carlos. Germán. Hola a todos. Muy contenta, digamos, de iniciar este curso, de ser parte de él y esperamos tener una experiencia muy exitosa conjuntamente. Yo soy médica, soy médica saludrista y epidemióloga. He trabajado en la parte de cambio climático, variabilidad climática y salud desde hace más de ya 18 años. Trabajo en este momento como profesora en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, pero también hago parte del Consorcio Global de Educación en Clima y Salud y también hago parte, digamos, del Instituto de Investigación en Clima y Sociedad de la Universidad de Colombia. Entonces, muy emocionada de estar acá y lograr, digamos, este propósito que todos siempre queremos y es cómo lograr que realmente la ciencia se traduzca en acción y sobre todo, no solamente en el diseño de política, sino en la implementación y en la ejecución y en realidad generar un impacto en las poblaciones. Creo que eso es parte, digamos, de nuestro propósito y creo que vamos a estar con este gran grupo, digamos, de diferentes equipos de todos los países en ese propósito. Bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias, Gilma. Irene. Hola, mucho gusto. Soy Irene Torres, asesora en Ciencias y Políticas del IAE. Tengo experiencia en investigación, promoción de la salud, en la escuela, en la comunidad, con cierto componente del sistema alimentario y estoy muy interesada en trabajar con los grupos que me fueron asignados. Gracias, Irene. ¿Anwar? Hola a todos. Buenos días y bienvenidos. Soy Anwar Méndez. Soy consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Tengo una maestría en salud pública de George Washington University y mi trabajo se centra mucho en cambio climático y salud en las Américas. Así que tengo mucha experiencia colaborando con los países y formo parte de la unidad de cambio climático y determinantes ambientales de la salud. Estoy muy contento por este curso y por conocerlos a todos. Muchas gracias. Gracias, Anwar. ¿Laila? Creo que Laila está con temas de su audio. Tal vez, María Inés, hasta que Laila arregle su audio. Sí. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy contenta de poder participar en este curso. Mi nombre es María Inés Carabajal. Soy antropóloga de Argentina. Mis temas de investigación y trabajo se focalizan en las dimensiones humanas del clima y el cambio climático. Mi tema de investigación, particularmente, es los servicios climáticos y la coproducción de conocimiento. Así que mi objetivo en el curso va a ser facilitar la integración de actores extracientíficos a los proyectos y poder aceitar ese vínculo que a veces es tan complejo para poder asistir la toma de decisiones de sectores sensibles al clima, tanto sectores políticos como sectores sociales. Así que, bueno, muy deseosa de empezar con el curso y poder estar con todos ustedes pronto. Gracias. Muchas gracias, María Inés. ¿Matías? Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Matías Mastrangelo. Soy biólogo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Doctor en estudios ambientales. Y actualmente soy fellow del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Mi interés tiene que ver con el cambio ambiental y su impacto sobre la calidad de vida humana. Y estoy acá para apoyar el proceso y facilitar los grupos y a disposición para lo que necesiten. Gracias, Matías. ¿Laila? ¿Me escuchan ahora? Me llamo Laila Sandroni. Soy antropóloga y geógrafa con un doctorado en ciencias sociales. Soy experta en el enfoque interdisciplinario que he utilizado en todo mi trabajo, en todas las disciplinas. Y mi trabajo siempre se vincula con el cambio global. Y espero que podamos tener un curso muy productivo. Me enorgullece mucho y me alegra mucho ser parte de esta iniciativa. Todos nuestros facilitadores, como pueden ver, hemos armado un grupo con diversas áreas de experiencia de diversos países para poder apoyar a ustedes en este proceso. Aunque van a ser asignados a un facilitador, todos nosotros servimos a todo el grupo. Pueden solicitar, hablar, reunir con diversos miembros del grupo si quieren algún consejo o quieren hablar de algo puntual. Voy a seguir con la presentación para ir cerrando los detalles del curso. Bueno, como ya hemos mencionado, para poder recibir el certificado tienen que asistir presencialmente a por lo menos 70% de las sesiones y también recibir una puntuación superior a 70% en el examen final que van a realizar al final de este curso, después de las siete semanas. Para los grupos transdisciplinares, hemos pedido que aseguran que por lo menos dos miembros completan y reciben el certificado, aunque todos los miembros están bienvenidos a participar, inclusive si no pueden participar en todas las sesiones. Las sesiones serían grabadas y se publicarán en la página web para que puedan revisarlo en inglés y español. Y cada lunes van a recibir un correo electrónico con las lecturas recomendadas en inglés y español. Y hemos hecho un esfuerzo para buscar artículos en inglés y español, pero sabemos que todo no está disponible en ambos idiomas. Entonces, no se preocupan de que no pueden acceder a 100% de las lecturas porque el examen final vendría de la material que se presenta durante las sesiones. Para los participantes que vienen de los gobiernos, que en este momento no están participando en un grupo de investigación. Animamos a los equipos que existen, los 26 equipos, a comprometerse con los responsables de políticos y la toma de decisión para que formen parte de este curso. Y entonces la idea es poder juntar para que los individuos que han ingresado al curso puedan juntarse con un equipo si encuentran un punto de interés en común. Pueden ser del mismo país o no. Pueden ser de otras regiones. Entonces, posiblemente tienen un temático en común, interés o habilidades similares o diferentes. Y se animan a los individuos a ponerse en contacto con los líderes de los equipos para poder unirse a los grupos existentes. Porque solo de esa manera van a poder seguir a la siguiente etapa, que es el taller regional y los fondos semillas. Nos hemos compartido con todos una grabación con videos de los equipos, de los 26 equipos. Y ahí están los contactos, los correos electrónicos para que puedan comunicarse directamente con los líderes de los grupos. Con respecto a Zoom, pedimos por favor llegar a tiempo para el inicio de la sesión. Pueden agregar sus preguntas en el chat. Y si no logramos contestar las preguntas en vivo, vamos a responder por correo electrónico. Y por favor, mantenga su cámara encendida y el micrófono apagado durante las sesiones. Bueno, con eso voy a pasar la palabra a Matías Mastránchalo, quien es el moderador de la sesión de hoy en día. Matías. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a dar comienzo a la primer ponencia de este curso. Para eso voy a inicialmente presentar a las ponentes. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, están viendo la presentación. Está perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos a presentar a... Tenemos tres ponentes. La doctora Gabriela Alonso Llanes trabaja en la Facultad de Educación de Werlund en la Universidad de Calgary. El foco de su trabajo es el aprendizaje y la educación en el contexto de la sustentabilidad y el cambio global. En los últimos diez años ella ha participado de varios proyectos de investigación colaborativos con múltiples propósitos incluyendo la formación de capacidades de los investigadores y las organizaciones para formar parte de redes que involucren a los tenedores de conocimiento, miembros de la comunidad local y académicos en torno al codiseño y la coproducción de conocimiento orientado hacia la búsqueda de soluciones. También, por su parte, será ponente la doctora Lili House Peters que es profesora asistente en el Departamento de Geografía de la Universidad Estatal de California. Lili se formó como geógrafa ambiental y ecóloga política interesada en filosofía ambiental, justicia climática y ambiental, extracción de recursos naturales, gobernanza y política de la conservación y el rol de las tecnologías emergentes en la producción de nuevas formas de relacionarse con y entender la naturaleza. Tiene experiencia en llevar adelante investigación transdisciplinaria y ha hecho investigaciones a lo largo de las Américas y Oceanía. También será ponente la Marjali Valentine, quien fue formada en Agricultura y Ciencias Ambientales. Ella es cofundadora y vicepresidenta de la Alianza Internacional Café de Mujeres en Jamaica, una organización responsable del desarrollo e implementación de proyectos con impacto social y desarrollo comunitario orientado a mejorar las condiciones de las mujeres a lo largo de la cadena de valor del café en Jamaica. Además, ella opera una consultora sobre calidad, seguridad alimentaria y sistemas de manejo ambiental. Sus áreas de experticia incluyen métodos de transferencia de tecnología e innovaciones, formación de capacidades e investigación basada en las comunidades. Con esto vamos a pasar a la presentación en sí misma. Le doy la palabra a Lili, Gaby y Marjali para que den comienzo a la ponencia. ¿Puedes escucharme? Bueno, ¿me escuchan? Bueno, voy a hablar en español porque hay que ver la interpretación. Primero que nada, saludarlos y agradecerles que estén aquí. Estamos muy emocionadas. Han sido, como explicó Ana, semanas, meses de trabajo en planeación y muy entusiasmadas porque además Lili, Marjali y yo somos colaboradoras y buenas amigas que es otra ventaja del trabajo transdisciplinar. Quiero agregar rápidamente solamente agradecer en especial a la gente que ha estado atrás, ¿no? Laila, Haley y a Elena y a Lourdes que hacen el trabajo de interpretación y que es arduo, un arduo trabajo en la presentación. Entonces, les agradezco a todos. Yo estoy hablándoles desde Calgary en Canadá y les hablo desde el territorio Blackfoot que es una de las comunidades indígenas que están bajo tratado con la monarquía británica. Entonces, les hablo desde aquí y les invito a que reflexionemos sobre el lugar en donde estamos y las comunidades indígenas que habitan o que son dueñas ancestrales de ese lugar. Bueno, vamos a empezar esta primera sesión es más introductoria, muy básica con alguna carga teórica y de investigación sobre transdisciplina. Entonces, como ya explicaron, está ahí el chat y vamos a pedirles que pongan sus preguntas y nosotros iremos atendiéndolas conforme pasa el tiempo. Voy a hablar más lento para los intérpretes. Ok, entonces, como ya explicaron, vamos a trabajar en esta sesión Lili, Marshalli y yo en algunas diapositivas. La siguiente, por favor. Es importante mencionarles que como diseñamos el programa en general, pero en particular esta sesión, tenemos estos objetivos de aprendizaje que es prácticamente lo que nosotros esperamos que podamos alcanzar al final de la sesión. Entonces, la primera es que vamos a definir enfoques de investigación transdisciplinar, incluida la distinción con otros tipos de colaboraciones. nos interesa mucho hacer una conexión o establecer, fomentar una revisión crítica de una conexión entre la ciencia traslacional, que es muy enfocada al trabajo que ustedes desarrollan, y la ciencia transdisciplinaria. Entonces, la conexión y también su relevancia. y el tercero justo es una pregunta que nosotros nos hacemos generalmente cuando trabajamos con equipos es ¿por qué es importante hacer trabajo transdisciplinar? Y no trivializar un enfoque de colaboración con comunidades o con otros sectores, sino considerarlo como una parte de nuestro trabajo muy seria. Entonces, para llegar a eso, una de las preguntas es ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué es importante hacer este tipo de trabajo en la investigación orientada en especial en su grupo a salud pública? La que sigue, por favor. Las áreas focales que son más generales que los objetivos de aprendizaje es tener, como les explico, la introducción a la transdisciplina en el campo de salud pública, hacer estas interconexiones con el trabajo transdisciplinar en términos de investigación y presentarles un concepto que en particular a nosotros nos entusiasma y nos motiva a hacer este trabajo que es una nueva, como un nuevo paradigma de trabajo en el campo de colaboraciones transdisciplinares que viene muy informada desde las epistemologías del sur que le llaman en el norte, nosotros trabajamos Lili y yo en el norte, entonces hay este impulso por una aproximación que le llama transdisciplina como una forma de vida, entonces en particular esta a nosotros nos acerca más a nuestro corazón y es algo que queremos compartirles como un nuevo cambio de paradigma. y finalmente extender las aproximaciones transdisciplinarias como un vínculo que bueno, esa es la pregunta de los 50.000, así como el vínculo de un vínculo más con potenciales posibilidades de hacer este puente entre ciencia y política. La que sigue, por favor. Para empezar, muchas gracias Lili, para empezar quisiéramos pedirles que contestaran este, ¿cómo se dice Paul? Bueno, se me fue la palabra en español, pero que nos ayuden, gracias Soledad, encuesta, que nos ayuden a hacer esta encuesta, queremos preguntarles qué tan familiarizados están con la investigación transdisciplinaria, qué tanto conocen del tema, si ustedes consideran que la practican rigurosamente, si han participado en algún proyecto que, que este, que considere la transdisciplina como una parte, como un eje fundamental en su trabajo. Entonces, les damos unos minutos, ¿va Lili? como un minutito, un minutito. muy bien, entonces tenemos un buen grupo, una parte considerable del grupo que sabe moderado o poco, 6% avanzado. Bueno, muchísimas gracias. Voy a cerrar la pol, creo que si yo la cierro no pasa nada y vamos a continuar. Esta, esta información es importante para nosotros. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. por algún motivo no está pasando de diapositiva, disculpen. Si prefieren compartirla ustedes porque se trabó no importa en ese lugar. La broma es para ahí. Y ahí, ya llegó el rescate, ¿quién llegó al rescate? ¿Quién está haciéndolo? Gracias, Marciali. Ok, Marciali, thank you so much, Marciali. Ok, entonces, ¿ahí está la que seguía? Bueno, para empezar quisiera yo rápido contarles que ayer estuve participando en una sesión que coordinó Mona Nemer que es como la persona encargada de la ciencia en Canadá, es la persona que se encarga de ese tipo de trabajo en una cumbre de ciencia que se está organizando en las Naciones Unidas y me interesó mucho, bueno, me interesó, me pareció muy interesante que ella hizo una invitación muy enfática para la colaboración en ciencia y la colaboración, no solo la colaboración, sino también un enfoque de transmitir o de poder ser, tener una interlocución con el público, especialmente después de la pandemia. entonces fue muy clara en enfatizar la necesidad de hacer trabajo multilateral con muchos países y también trabajo que se enfoque en educación de colaboración. Entonces, pues me pareció padrísimo porque pues estábamos a un día de hacer el taller y creo que eso también habla de la relevancia del tema que estamos tratando. Esto ya hace una década que se inventó la forma de investigar equipos, cómo trabajan los equipos de la ciencia, pero creo que cada vez se va haciendo más evidente la necesidad de tomar este trabajo con seriedad. Entonces, para empezar, quiero definir transdisciplina. Nosotros nos pusimos a pensar una buena frase que creemos que puede ser ilustrativa del trabajo es que dice que la transdisciplina es más que una nueva disciplina o una superdisciplina y es una manera diferente de ver el mundo que es más sistemática y más holística. Entonces, nos gusta esto porque creo que va más allá de una definición intelectual o académica y que comprende otras formas de ver la vida que son otros protocolos que existen. Entonces, en la transdisciplina eso es clave. No es nada más el conocimiento científico o académico sino otras formas de entender el mundo otros protocolos de examinar los fenómenos naturales y sociales. Se entiende la transdisciplina como un enfoque de investigación que enfatiza la integración entre campos disciplinarios un objetivo clave y muy difícil de lograr es romper límites metodológicos o como le llaman ciencia de frontera incluso en campos metodológicos. Somos disciplinas distintas tenemos incluso si somos de la misma profesión tenemos diferentes formas de hacer investigación entonces se pretende que estos se rompan y además se integren. La transdisciplina enfatiza la inclusión de actores no académicos como les estaba explicando en el proceso de producción de conocimiento y esto suena fácil pero es muy complicado porque sabemos que es un problema complejo y bueno hay muchísimas factores hay legitimación del conocimiento cuál se considera más importante y cómo esto se da en la práctica y la TDA impulsa enfoques participativos de resolución de problemas que sean tangibles en el mundo entonces nosotros en las lecturas que les sugerimos escogimos a Natalia a Natalia Tumas a Stockholz a varios que hablan sobre este proceso y lo que ellos explican es que no sólo la transdisciplina sino el interés de estudiar cómo colaboran los equipos de la ciencia sale de la práctica entonces ahí hay un buen tema de este vínculo entre ciencia y política la práctica es lo que hizo a los investigadores pensar a ver estoy haciendo muchísima producción académica pero necesitamos tener resultados en campo entonces sabemos que hay una parte de la colaboración que informa la ciencia que informa procesos describe procesos biofísicos fenómenos sociales pero no no define políticas públicas entonces es otra de las razones por las que se necesita hacer este trabajo con otra con otros sectores y bueno pues también algo que es importante mencionar es que la ciencia traslacional fue fundamental para describir empezar a estudiar cómo trabajaban los equipos y también el incremento en producción científica no del soul researcher como decían de solamente un investigador sino de que empezó a haber un boom de producción científica con autoría de grandes equipos entonces ahí es donde nace la ciencia de la ciencia de equipos la que sigue por favor gracias este algo importante que consideramos mencionar es esto de distinguir las la transdisciplina de otras formas de investigación la interdisciplina es una forma de colaboración coordinada que pretende integrar diferentes disciplinas entonces yo estaba pensando algo algo que puede ser útil es un ejemplo entonces yo trabajo en educación educación de la ciencia y tenemos supongo que ustedes sus hijos sus nietos tienen en las escuelas estando STEM no ciencia tecnología ingeniería y matemáticas estas nuevas actividades que proponen tener actividades que que integren estas disciplinas entonces les piden a los niños que hagan proyectos que que utilizan aspectos de estas disciplinas y se integran en una tarea entonces ese sería un ejemplo de interdisciplina la multidisciplina aborda un problema desde diferentes perspectivas y desde diferentes disciplinas generalmente científicas y es como de una manera autónoma que que se integren entonces un ejemplo aquí se me ocurrió decirles hay proyectos multidisciplinarios de diseño por ejemplo entonces tienes tres disciplinas la ingeniería los artistas los arquitectos y desarrollan un proyecto en el que el eje fundamental en donde ellos convergen es en el diseño entonces ese podría ser un ejemplo de la multidisciplina distinta a la interdisciplina y la convergencia es relativamente reciente la sacaron creo que en el 2010 como una de las diez áreas de financiamiento crítico en en Estados Unidos en en la el consejo de la ciencia y ella lo que pretende es integrar conocimientos específicamente o más concentrados en las áreas tecnológicas matemáticas y de computación de ciencias computacionales ejemplos muy interesantes aquí pueden ustedes googlear es este todo lo que está enfocado innovación y robótica entonces pues ha habido ejemplos como por ejemplo prótesis este supongo que ustedes saben perfecto no todas estas cirugías y la neurociencia y las intervenciones ya con con capacidad de modelar con sistemas computacionales muy avanzados entonces eso es lo que se considera la convergencia y no es solo en este caso no es solo la integración de disciplinas de profesionales con diferentes afiliaciones disciplinarias sino también afiliaciones tecnológicas o técnicas que involucra más como la parte esta de ciencia computacional o de tecnologías informáticas información tecnológica bueno IT la que sigue por favor el objetivo clave o las características de los objetivos clave o las características de la investigación transdisciplinar tengo una lista larga aquí pero hay algunas que me gustaría mencionar no todas ustedes pueden después acceder a la a las slides entonces es el trascender las perspectivas y enfoques específicos de la disciplina para atender un problema en común que tiene que haber un enfoque colaborativo para formulación de problemas y desarrollo metodológico eso es importante porque nos habla de que tenemos que tener una integración transdisciplinar a lo largo del proceso de investigación generalmente ustedes saben que se considera que pues puede ser como tokenístico el el hecho de integrar a otra otra disciplina de la que no forma parte el equipo fundamental del proyecto y en este caso es no es todos los actores desde el principio como en el Gaby no te escuchamos estás en mute oh ahí ¿ya me oyen? sí perfecto ok ¿qué oyeron? bueno lo de lo de que se tiene que hacer durante el proyecto ¿no? o sea esto no es nada más de que en algún momento entra la transdisciplina es siempre nosotros en nuestro equipo pensamos es nuestro tema que podría ser gobernanza sistemas de servicios ecosistémicos y en paralelo el trabajo transdisciplinario entonces sí es como un adicional ¿no? de trabajo y crear resultados prácticos más allá de investigación o producción científica que haya cambios en el campo la que sigue por favor porque creo que tengo poco tiempo ¿cuánto tiempo tengo? en total el grupo tiene 25 minutos para terminar esta parte sí sí estamos bien estamos bien entonces la que sigue por favor gracias la relevancia la relevancia del trabajo transdisciplinar bueno es necesaria la transdisciplina ya vamos a llegar a esta parte que comentábamos de por qué es importante es necesaria cuando el conocimiento sobre un campo problemático es relevante para la sociedad y es incierto o sea hay sorpresa sabemos que esto no es nada más de una definición sino de que la crisis global nos confronta a la sorpresa entonces cuando eso no está definido es incierto cómo se puede solucionar es cuando es necesaria entonces prácticamente es necesaria de manera crítica en la actualidad la investigación también puede la investigación transdisciplinar puede captar la complejidad de los problemas que es como un modelo de entender problemas complejos pero no solo de entenderlos sino de proveer soluciones que atiendan a factores de esa complejidad tener en cuenta la diversidad de la vida y las percepciones científicas de los problemas vincular el conocimiento abstracto con el aspecto experiencial que también es refiriéndonos a los diferentes tipos de protocolo que puede haber entre los actores y los sectores involucrados en un proyecto y desarrollar conocimientos que promuevan lo que se percibe como el bien común aquí otra vez estamos viendo la idea o el soporte de ideas del sur del bien común o del buen vivir que involucra más allá de la parte académica sino de integrar otros conocimientos de comunidades no necesariamente indígenas pero locales o campesinas el que sigue por favor oh the next one Marcelli gracias y bueno llego a esta parte que es la que una de las que más nos emocionan y que estamos estudiando más recientemente como equipo es la transdisciplina cuando se escribe como una forma de vida entonces aquí vamos a presentarles dos cosas y creo que va a ser más ilustrada va a ser más claro cuando trabajemos con los casos de estudio los estudios de caso como es el caso de lo que va a presentar Ana por un lado está la transdisciplina como una disciplina que es lo que les estaba hablando el trabajo académico de investigadores que deciden explorar o examinar este tipo de colaboraciones es lo fundamental o la base teórica de esta forma de entender la disciplina o de examinarla es pues la sociología de la ciencia la teoría de la ecología social la psicología ambiental y más recientemente la ciencia de equipos o sea la ciencia de la ciencia del equipo y como pueden ver cuando hablo de la sociología de la ciencia estoy refiriéndome a un estudio de dimensiones políticas e ideológicas que subyacen al ejercicio científico entonces este es como una característica importante y luego muy recientemente se define como la transdisciplina como una forma de vida y lo que dicen es que cuando la transdisciplinariedad se considera como una forma de ser es inseparable de la vida personal y se extiende más allá de las actividades profesionales de un investigador esto es muy emocionante porque replanteas qué tipo de entrenamiento hemos tenido como académicos y cuál qué parte de ese entrenamiento de alguna manera limita nuestro acceso a otro tipo de comunidades de aprendizaje está informado por muchas por muchos escolares y académicos del sur como está el telar o el tapiz de la vida al que se refiere Sandra Díaz que supongo que ustedes son familiares con esta nueva forma de entender los procesos socioecológicos la contribución de la naturaleza a las personas las epistemologías del sur en especial Rivera Cusikanki y otros otras feministas comunitarias y muy importante la justicia cognitiva que describe Odora Hoppers en Sudáfrica como la necesidad de legitimar el conocimiento de los que ha quedado como le llaman en el abismo del conocimiento eurocéntrico o académico creo que esa es mi última no I think that's the last one yeah so I'm gonna darle ya la palabra a Lily y muchas gracias por su atención en estas primeras diapositivas bueno muchas gracias a Gabriela y entonces tenemos otra encuesta there's another poll right now if you could take a moment tenemos otra encuesta si pudieran contestarla ahora y seleccionar hasta dos opciones y vamos a ver ok espero que puedan ver las respuestas de la encuesta y ahora voy a hablar en inglés así que los que son de habla inglesa los que son de habla española les pido que escuchen la interpretación y nos genera mucha curiosidad estas encuestas para poder conocer la audiencia nos encanta estar aquí y conocer a los equipos del curso y en segundo lugar también las encuestas nos ayudan a comprender en qué trabaja cada equipo esto nos resulta muy interesante porque no hay una respuesta que sea que prevalezca y vemos de hecho que muchas personas trabajan con muchas de estas áreas y también con la transmisión de enfermedades en la salud pública la seguridad hídrica y alimentaria que son inquietudes fundamentales en este nexo del clima el ambiente y la salud pública muy bien la próxima por favor bueno me gustaría ahora centrar su atención en la implementación y la ciencia traslacional para aquellos que conozcan menos la transdisciplina como un un enfoque transdisciplinar quizás conozcan la salud pública y la ciencia traslacional en esa área y ahora vamos a centrarnos en la ciencia traslacional y luego vamos a hablar nuevamente sobre la transdisciplina y aquí nos centramos básicamente en la implementación de la ciencia traslacional y también en ver cómo podemos implementar las ideas y conocimientos y descubrimientos que se generan a partir de la investigación médica y la salud pública y la investigación que se centra en las enfermedades uno de los procesos transformadores es realmente considerar cómo podemos convertir estas observaciones fuentes de conocimiento o datos en intervenciones para poder tener resultados en la salud pública en la práctica esto nos lleva a la traslación y a la transformación y también nos interesa muchísimo este tipo de intersección de la ciencia traslacional y la salud pública y también la transdisciplina porque se sobreponen cuando pensamos cómo promover la interacción entre quienes producen y utilizan la investigación y el conocimiento y también vamos a hablar creo que también el estudio de casos se va a centrar en el tema de cómo los grupos colaborativos generan conocimiento conjuntamente es algo muy importante dentro de la investigación transdisciplinaria cómo incluimos cómo la cantidad de personas y el tipo de personas es muy importante para ser más inclusivos en el proceso de investigación por eso tenemos que pensar en la interacción entre quienes producen el conocimiento y quienes lo van a utilizar y también una fuerte representación de las partes interesadas que también participan en la generación de resultados en el campo si conocen la ciencia traslacional y de salud pública este también es un punto de entrada que pueden considerar cuando abordamos el tema de la ciencia transdisciplinaria la próxima por favor pensamos de vuelta cómo es este proceso de traducción y lo que se llama el apoyo o del laboratorio al paciente y una vez más aquí nos interesa ver la representación de los diferentes actores aquellos sobre el terreno que aplican esta ciencia la reciben o están comprometidos en mejorar la salud y los resultados y aquí pensamos en cómo se puede reflejar esta investigación y el conocimiento que surge de los laboratorios a una implementación más clínica y sobre el terreno más real también nos interesa considerar cómo podemos traer a escena a más actores como por ejemplo los formuladores de políticas líderes de las comunidades o los pacientes mismos o algunos que tal vez podrían crear políticas tomar decisiones o empoderar a las personas con este conocimiento y nos interesa mucho como dijo Gabriela de este enfoque más holístico e integral a la ciencia de la salud a la ciencia del medio ambiente y del clima y aquí hay un nexo muy interesante en lo que se va a centrar este curso y también pensar en la utilidad de la ciencia en la ciencia médica y también por supuesto las ciencias del clima y del ambiente y cómo hacemos que esta ciencia no sea algo que simplemente se trata de revistas médicas o se queda en una clínica sino que sale y alcanza a otras personas y que puede mejorar amplificar los impactos para un bien social bueno pasemos a la próxima diapositiva entonces aquí llegamos a la salud pública transdisciplinaria y lo vemos como un enfoque transdisciplinario de la ciencia traslacional y hay un buen texto de lo cual tomamos referencias especialmente de stock y es un buen enfoque publicado en 2013 está escrito en inglés para aquellos que estén interesados esta es una buena fuente para empezar a observar estos procesos y aquí estamos pensando en los actores que están involucrados no solo a los académicos científicos y los profesionales que incluye a varios de nosotros aquí quienes establecen esta colaboración sino traer a otros usuarios o grupos que cuando pensamos en los formuladores de políticas y en la toma de decisiones a través de este lente de la ciencia transdisciplinaria y uno de los usos de este enfoque es que ha demostrado que aumenta la productividad y que aumenta el impacto de esta investigación nos interesa mucho la difusión y la movilización de los resultados de investigación que también puede ser beneficioso para la transdisciplinaridad y más que nada producir aplicaciones más prácticas es decir tener una ciencia con mayor impacto pero también una transformación de mayor impacto sobre el terreno y pensar realmente en cuál será la aplicación cómo va a utilizarse este conocimiento y cómo lo van a usar las personas para crear cambios también hay desafíos a la transdisciplinaridad porque todo se trata de encontrar un equilibrio y uno de los desafíos que continuaremos hablando en este curso es que este enfoque puede aumentar el tiempo y el esfuerzo necesario porque integramos una colaboración más diversa producimos una ciencia que no solo tiene que tener un gran impacto en el nivel de ciencia sino que también tenemos que pensar en cómo comunicar esta ciencia a varios actores cómo ponerla en práctica y cómo marcar los problemas y las soluciones con varios grupos de actores que están involucrados también puede haber demandas conflictivas o necesidades entre los sectores entre la ciencia y los actores sobre el terreno entre los formuladores y los tomadores de decisiones así que es algo que la investigación transdisciplinaria se centra en encontrar un terreno común y tratar de resolver los conflictos de maneras productivas y brindar soluciones muy innovadoras que puede ser un gran reto cuando uno piensa en este enfoque transdisciplinario muchas veces también puede haber demoras porque los grupos necesitan planificar y colaborar y tomar en cuenta los diferentes puntos de vista y fuentes de conocimiento pasemos a la próxima diapositiva bueno entonces también nos interesa mucho el área transdisciplinaria para la investigación orientada a soluciones y aquí pensamos realmente en cómo la ciencia puede abordar estos desafíos cruciales y emergentes en el nexo entre el clima el ambiente y la salud que muchos de nosotros vemos especialmente los participantes que lo ven en vivo cómo surgen estos problemas a nivel mundial y cómo podemos utilizar la ciencia que lleve a una transformación y también aquí en la investigación orientada a soluciones con un enfoque transdisciplinario prestamos atención a quienes están involucrados en la creación de conocimiento en su producción el tipo de conocimiento que es importante y qué soluciones se comunican y se ponen en práctica sobre el terreno porque muchos de nosotros vemos que podemos tener la mejor ciencia del mundo pero si esa ciencia puede comunicarse de manera eficaz y ser traducida a soluciones que luego pueden ponerse en práctica entonces ahí hay aportes de los actores y un interés en aplicar estas soluciones y que los tomadores y formuladores de decisiones incluyan estas soluciones si esto no es así entonces la ciencia no va a poder brindar una solución para abordar estos problemas y aquí nos interesa mucho las diferentes realidades de las personas y esta es parte de la diversificación de los actores en la ciencia porque nuestra investigación es muy importante la pluridad de sistemas de conocimiento y aquellos que tienen el conocimiento y que participen de estos procesos y esto también implica la parte de la implementación el enfoque transdisciplinario se interesa mucho en crear igualdades estructurales especialmente lo que es la producción del conocimiento los actores que suelen no estar en este proceso grupos de comunidades que están no están involucrados hasta los formuladores y tomadores de decisiones de este proceso de producción y conocimiento esto es diversificar el conocimiento y tener unos cimientos epidemiológicos que involucre a más personas y también pensar en cómo los actores no académicos son parte de esta investigación transdisciplinaria y cómo poder traer a otros profesionales académicos sobre el terreno y lo que pueden aportar para mejorar los resultados de la ciencia esto nos lleva a la próxima diapositiva la interfaz entre la ciencia transdisciplinaria y la política y acá hay una cita del Instituto de Medicina de los Estados Unidos que llama la atención a la importancia de la política pública que puede ser uno de los enfoques más efectivos para proteger y mejorar la salud de la población aquí vamos a seguir centrándonos en las próximas semanas en la interfaz entre ciencia y política y su conexión con la ciencia transdisciplinaria pero aquí nos interesa mucho el marco de esta ciencia transdisciplinaria que puede aportar a los científicos para ayudarlos a colaborar o a participar de manera más eficaz y directa con las personas con quienes van a aplicar este conocimiento con los formularios de políticas organizaciones no lucrativas ONGs u otros movilizadores sociales junto con otros actores que ellos mismos se verán afectados por los tipos de decisiones o políticas adoptadas vemos a la ciencia transdisciplinaria como un puente que está centrada en la comunidad y está orientada a la intervención creo que eso es muy importante dado la urgencia actual nuevamente también se centra en una composición de equipos de trabajo de investigación que sea más diverso y esto es único y que pueda alcanzar resultados más creativos al trabajar juntos esto incluye los sistemas más diversos de conocimiento que puede obviamente llevar a más desafíos y vamos a ver cómo sobrellevarnos es importante porque es donde los gobiernos tienen posibilidad de gestionar la salud pública y empoderar a las agencias aquí pensamos en cómo la ciencia puede informar a la legislación y a las agencias gubernamentales que pueda a su vez apoyar a los formuladores de políticas y tener los mejores resultados pasemos a la próxima diapositiva no Matías tiene tres minutos tres tres ok estamos ok so coming into our final just concluyendo bueno pasando por las diapositivas y tenemos una breve encuesta al final pero aquí estamos viendo y haciendo una conclusión en esta diapositiva de cómo podemos pasar de una un enfoque más tradicional y distante donde esta investigación implica a los científicos que desarrollan nuevas opciones de solución en clínicas y en entornos más controlados donde las interacciones son unidireccionales entre los actores y los científicos a pasar a un enfoque más integrado e inclusivo donde hay soluciones y diseños experimentales que se crean en colaboración los implementadores y los actores afectados son parte de este proceso y podemos incluir una investigación orientada a las soluciones y un conocimiento contextual que incluye lo indígena y de la comunidad y eso ayuda a diversificar el conocimiento para las soluciones y ver qué soluciones van a ser aceptadas o más aceptadas que otras la próxima diapositiva por favor bueno no voy a andar mucho en esto debido a los límites de tiempo pero sientan ser libres de revisarlo espero que este diagrama sea útil para ver las diferencias entre la multidisciplinaridad interdisciplinaridad y transdisciplinaridad en algunas y algunas de sus características que lo definen ven que la transdisciplinaridad es más holística que la interdisciplinaridad y aquí concluimos con mi última diapositiva y gracias bueno para concluir cuando es un enfoque transdisciplinario adecuado qué tipo de problemas necesitan este tipo de enfoque y aquí vemos los problemas complejos que integran las dimensiones a través de sistemas sociales ecológicos de salud y este nexo que es nuestro centro aquí entre el clima el ambiente y la salud y es algo muy complejo también hay problemas multiescalares que transcienden las escalas global a regional y luego local y que agrega aún más complejidad los problemas que tienen impactos en la comunidad y requieren inversión de los miembros de la comunidad para una implementación efectiva y aquí las soluciones de clima y el ambiente sobre el terreno y una aplicación requieren este tipo de inversión si no esto fallaría en el nivel en el que podría afectar a la comunidad y por último centrarnos en las realidades donde el contexto local y el conocimiento local es muy importante también aquí vemos a la ciencia transdisciplinaria como algo crucial un mecanismo clave para hacer avanzar este nexo entre clima ambiente y salud y sus soluciones bueno para terminar tenemos una última encuesta y pueden tomarse un minuto y aquí tenemos una pregunta pueden seleccionar hasta dos opciones que actores crees que son colaboradores clave en tu opinión y ahí veremos los resultados muchas gracias gracias Bueno, Hayley creo que, oh, podemos aquí ver, es muy interesante, aquí vemos que está muy centrado en los ministerios del gobierno y legisladores, los formuladores de políticas, creo que es la categoría más elevada, miembros de la comunidad, el próximo, y luego los profesionales de la salud como tercer actor, así que es muy interesante ver en dónde estamos ahora pensando, y ver a estas encuestas como formas rápidas de recibir las encuestas de los grupos, y luego tendremos una sesión más formal de preguntas y respuestas al final. Muchísimas gracias a todos, ahora vamos a pasar a nuestro estudio de caso con nuestra doctora Ana Stewart. Gracias, Gabriela y Marjali. Ahora vamos a escuchar la ponencia de la doctora Ana Stewart Ibarra sobre el caso de estudio, una breve presentación. Ana Stewart Ibarra, como se presentó, ella es la directora científica del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, en este cargo, apoya el desarrollo y la difusión de la ciencia del cambio ambiental global, para informar la toma de decisiones en las Américas, y ella es experta en clima y salud en América Latina y el Caribe. Te escuchamos, Ana. Muchas gracias, Matías. Y Hayley va a compartir mi presentación. Hayley. Gracias, Hayley. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Por la próxima media hora aproximadamente voy a compartir un estudio de caso de investigación transdisciplinaria en el nexo entre clima, medio ambiente y salud. Siguiente lámina. Next, Hayley. Hoy voy a describir la experiencia de mi equipo en la co-creación de una herramienta de alerta temprana del dengue para el sector salud en Barbados. Compartiré algunas de las lecciones aprendidas y hablaré de cómo este enfoque se está ampliando a otros países de la región del Caribe. Y de hecho, quiero comentar que esta experiencia vino después de 10 años de trabajar construyendo herramientas de alerta temprano en Ecuador también. Por último, mencionaré las oportunidades y los retos a los que nos enfrentamos a la hora de hacer operativos los servicios climáticos para el sector de salud. Next slide. Sospecho que este grupo conoce muy bien los efectos del clima en los vectores de las enfermedades, pero aquí comparto un rápido resumen. Los mosquitos se ven afectados en gran medida por las temperaturas del aire del ambiente porque no pueden controlar directamente su temperatura corporal interna. Hay un rango de transmisión de arbovirus posible, como el arbovirus como el dengue, zika y chingunia. De 18 a 34 grados centígrados y un rango de transmisión óptimo de 26 a 29 grados centígrados. Pueden ver eso en la gráfica de arriba. También pueden notar la diferencia entre AES de Egipti y el AES albopictus y el AES de Egipti es más capaz de transmitir enfermedades en temperaturas más cálidas. Las lluvias son un poco más complicadas. El mosquito AES de Egipti tiende a poner sus huevos en recipientes con agua estancada alrededor de la casa y hemos visto que tanto las lluvias intensas como la sequía pueden aumentar el hábitat de las larvas del mosquito. Las lluvias pueden acumularse en los contenedores del exterior de la vivienda. Sin embargo, las condiciones de sequía pueden tener el mismo efecto cuando las personas almacenan agua alrededor de la casa. Especialmente en los países con escasez de agua y en los barrios que carecen de un acceso seguro al agua potable. Esto significa que los fenómenos climáticos extremos como la sequía y las lluvias intensas pueden aumentar el hábitat de los mosquitos vectores, incrementando el potencial de transmisión de enfermedades. Y si les interesa saber más sobre el clima y los vectores de enfermedades, recomiendo que revisen la conferencia de la autora Elizabeth Estallo en el curso que impartimos al principio de este año sobre clima y salud. Next slide. Next slide. Entonces, ¿cómo está afectando actualmente el cambio climático a los vectores y a las enfermedades que portan? Según los recientes informes del IPCC para América Latina, el cambio climático está afectando a la epidemiología de las enfermedades infecciosas sensibles al clima en la región. En ciertas regiones, el calentamiento de las temperaturas aumenta la idoneidad de la transmisión de enfermedades transmitidas por vectores, incluidas las enfermedades albovirales emergentes y endémicos como dengue, chingunya y zika. Next slide. Next slide. Next slide. ¿Y cómo se prevé que el cambio climático afecta a estas enfermedades en el futuro? Se prevé que en las próximas décadas aumenten las enfermedades infecciosas endémicas y emergentes sensibles al clima. Esto puede ocurrir por la expansión de la distribución de los vectores, especialmente de enfermedades infecciosas virales de origen zoonótico y en zonas de transición entre entornos urbanos y periurbanos o rurales y en las laderas de las montañas, como hemos visto, inclusive en zonas de los Andes. Next slide. Next slide. Primera pregunta de Zoom. Aquí pueden revisar la pregunta en inglés para los que prefieren inglés o en español está aquí, pero son las mismas opciones. Tienen un minuto para responder. ¿Cómo afecta el cambio climático a la transmisión del dengue? ¿Ya han votado todos? ¿Ya han votado todos? Bueno, aquí pueden ver la respuesta correcta era A y C, que la mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos, sequías, lluvias intensas, pueden aumentar el hábitat de los mosquitos vectores. Y también el calentamiento de las temperaturas hasta un rango de temperatura óptimo de 26 a 29 grados centígrados pueden aumentar la idoneidad para la transmisión de las enfermedades. Next slide. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la información climática para gestionar mejor estas amenazas a la salud pública? Los servicios climáticos se están desarrollando para muchos sectores dentro del marco mundial para los servicios climáticos. Los servicios climáticos utilizan información sobre el clima y la transforman en un producto útil para un sector específico, como el de la salud. Next slide. El marco global de los servicios climáticos identifica cuatro áreas de acción para desarrollar estas herramientas. En primer lugar, tenemos que comprometernos con los sectores del clima y de la salud y otros actores claves para crear asociaciones de confianza y mejorar la comunicación. En segundo lugar, tenemos que generar las evidencias científicas de cómo el clima está afectando a los resultados de salud y las evidencias de cómo las medidas de adaptación, como los sistemas de alta temprano, pueden reducir los casos de enfermedad y los impactos económicos. En tercer lugar, tenemos que desarrollar la capacidad del sector de salud y otros sectores para acceder, comprender y utilizar la información climática y meteorológica. Y por último, tenemos que implementar estas herramientas que utilizan la información climática para que se aporten a la toma de decisiones diarias en el sector de salud. Next slide. En este ejemplo, este es un ejemplo de las fuentes de datos y los resultados de un sistema de alta temprano de enfermedades transmitido por vectores. A la izquierda pueden ver las fuentes de información, incluyendo los datos de vigilancia de enfermedades y vectores, la información espacial y datos climáticos y meteorológicos. A la derecha pueden ver los diferentes modelos que se pueden utilizar para apuntar estos flujos de datos en un marco predictivo. Y así a la parte inferior derecha se puede ver el servicio climático que apoya la toma de decisión como resultado de este proceso, por ejemplo, un mapa interactivo o un boletín. Next slide. Si quieren conocer más sobre las herramientas para modelar enfermedades sensibles al clima, el año pasado realizamos un proyecto con el Wellcome Trust en el que analizamos todas las herramientas disponibles actualmente para las enfermedades infecciosas sensibles al clima. Pueden explorar este informe y el página web y aprender más sobre estas 37 herramientas y los otros resultados de este análisis. Siguiente pregunta de Zoom. Next slide. Zoom question. Siguiente pregunta. Para desarrollar servicios climáticos para el sector de la salud es necesario y ahí pueden ver las diferentes opciones. No, 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 no Estamos esperando que se cierra el zoom poll. Ya todos han respondido. Automáticamente va a aparecer el resultado. Ahora vamos a ver. Excelente. La mayoría científicaron que todo lo mencionado anteriormente es necesario para desarrollar los servicios climáticos. Y bueno, en las siguientes láminas vamos a hablar un poco más sobre estos diferentes pasos y en la experiencia de Barbados. Next slide. Entonces las siguientes diapositivas compartiré ejemplos de una colaboración actual en Barbados, un pequeño estado insular en desarrollo situado en el este del Caribe. En 2017, el Ministerio de Ambiente y Bienestar de Barbados comenzó a trabajar con un equipo de profesionales investigadores, incluyendo a mí, para co-crear un sistema de alerta temprana para el dengue. Habían identificado las enfermedades arbovirales como un importante problema de salud pública. La epidemia de Zika se había extendida por todas las Américas del año anterior, el chikungunya unos años antes, y los brotes de dengue estaban aumentando. También eran muy conscientes de que las condiciones climáticas cambiantes estaban aumentando el riesgo de brotes de estas enfermedades. Y como un pequeño estado insular en desarrollo con una economía basada en el turismo, reconocieron la necesidad urgente de contar con herramientas para gestionar mejor los brotes de enfermedades y de hecho prevenir o evitar enfermedades, los enfermos. Este trabajo se inició en el marco de un proyecto coordinado por el Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología a través del Programa de Creación de Capacidades Climáticas Regionales en el Caribe. El trabajo posterior ha sido apoyado por el Centro Climático de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Agencia de la Salud Pública del Caribe y un nuevo proyecto con el Wellcome Trust. Siguiente. Siguiente. Next slide. Siguiente. 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 epidemiología, entomología, geografía, gobernanza, ecología y ciencias sociales. Y compartí con ustedes un artículo que describe este proceso de colaboración. Siguiente, Lina. Next slide. Nuestro equipo ha usado métodos cualitativos y cuantitativos para crear modelos de una manera colaborativa. A través de diálogos regulares, nos hemos reunido para discutir las necesidades del sector de la salud y el clima, sus capacidades actuales y posibles soluciones. Se creó un modelo prototipo y se presentó al grupo para que diera su opinión. Y a través de este proceso, el modelo se mejoró. Y creemos que gracias a este enfoque transdisciplinario de co-diseño, el resultado tendrá más probabilidad de ser relevante, creíble y legítimo, lo que aumentará el potencial de que la herramienta sea útil para informar la toma de decisión en el sector de salud pública. Next slide. Durante la fase de investigación cualitativa, uno de los primeros pasos fue la identificación de instituciones y socios claves. El equipo identificó una red de organismos y financiadores involucrados en la vigilancia y el control de arbovirus. Las organizaciones en negro fueron identificadas como colaboradores actuales y las organizaciones en rojo eran colaboradores con los cuales se requería reforzar los vínculos con el sector de salud. De hecho, no estaban participando activamente con el sector de salud. En particular, el equipo indicó que no existían colaboraciones formales entre los sectores nacionales de clima y salud. Y esto fue identificado como una barrera potencial para poder implementar una herramienta de sistema alerta temprana para Denguer. Next slide. El equipo trabajó para identificar una serie de estrategias claves para fortalecer las alianzas entre los sectores de clima y salud y para plantear los impactos de clima en la Agenda Nacional de Salud, que se pueden ver aquí y pueden ver aquí sus recomendaciones. Un socio del sector de clima resumió la necesidad de establecer estas relaciones entre los sectores. El primero es relacionarse con personas de los sectores, marca una gran diferencia. Entenderlo, qué es lo que les mueve, cuáles son sus necesidades, porque podemos pensar que necesitan algo que no necesitan. Y a veces se trata de olvidarse de uno mismo y simplemente ponerse en los zapatos de la otra persona para descubrir realmente de qué se trata esta necesidad. Eso es el verdadero involucramiento. Next slide. El equipo también aprendió sobre las capacidades existentes que podrían aprovechar para esta plataforma y las que deben reenforzarse para poder implementar un sistema de alerta temprano. Esto fue realizado, esta información fue levantada usando encuestas con actores del sector de salud pública. Y ellos mismos observaron una carencia de conocimientos técnicos en estadística, gestión de datos y sistemas de información geográfica. Identificaron la necesidad de formación de cómo analizar e interpretar la información climática básica y cómo integrar esta información en sus planes de vigilancia y planificación. También identificaron la falta de financiación sostenida como un posible obstáculo para la realización de un sistema de alerta temprano para el dengue. Next slide. Mediante entrevistas, realizamos también un inventario de los datos epidemiológicos, entomológicos, climáticos y capas de sistema de información geográfica. Y su información sobre los sistemas de vigilancia existente para poder entender mejor los datos que existían en ese momento. Y cómo se podría trabajar con esa información para construir un modelo que podría ser sostenible en un sistema de alerta temprano. Y una vez que recibimos los datos, trabajamos conjuntamente con el grupo para explorar la información y mejorar nuestra comprensión de la dinámica de la transmisión de la enfermedad a una escala, la dinámica espacio y temporal. Siguiente, por favor. Logramos desarrollar con éxito un modelo de pronóstico de dengue que utilizaba la información climática para predecir el riesgo de brotes de dengue con tres meses de anticipación. Aprendimos que tanto el exceso de lluvias como las condiciones de sequía podían aumentar el riesgo de brotes de dengue en diferentes periodos de tiempo. Las condiciones más lluviosas aumentaban la probabilidad de un brote de dengue hasta dos meses después. Probablemente debido a la acumulación de agua de lluvia. Sorprendentemente, las condiciones de sequía también aumentaron la probabilidad de un brote de dengue entre tres y cinco meses después. Probablemente debido al almacenamiento de agua en recipientes sin tapa alrededor de la casa durante periodos de escasez de agua. En países con escasez de agua como Barbados, el almacenamiento de agua en los hogares se ha sido promovido como una estrategia de adaptación al cambio climático. Este hallazgo enseñó al equipo la necesidad de colaborar con los planificadores urbanos y otras partes implicadas en las ordenanzas de construcción que regulan el almacenamiento de agua alrededor de los hogares. Next slide. Nuestro equipo está trabajando ahora en buscar la solución para alojar esta herramienta de alerta temprana en línea y garantizar su sostenibilidad. Un enfoque prometedor es utilizar la plataforma de servicios climáticos que actualmente tiene los servicios meteorológicos de Barbados en su página web. Estos servicios emiten alertas sobre una serie de riesgos meteorológicos que tienen implicaciones para la salud y el equipo está estudiando la forma de traducir las predicciones probabilísticas de los brotes en alertas a nivel de impacto, utilizando unas matrices de decisión. Esto permitiría que el mensaje de alerta combinará el nivel de certeza de la predicción con la urgencia de actuar de forma similar a otras herramientas de predicción basado en el impacto que tiene el servicio meteorológico de Barbados. Como pueden ver aquí, la plataforma que ya tienen para predecir el neblina en polvo y con algunas recomendaciones de cómo actuar. Estamos ahora trabajando también para co-diseñar este sistema de alerta temprano para dengue en otros países del Caribe en conjunto con la Autoridad Regional de Salud Pública del Caribe. Next slide. Uno de los éxitos de este proyecto ha sido que los resultados fueron citados en la edición de diciembre de 2020 en el Boletín de Clima y Salud del Caribe, en el que se advierte al sector de salud pública del riesgo de que aumente la transmisión de dengue debido a una sequía generalizada en el primer semestre de 2020, seguida de temperaturas cálidas y precipitaciones excesivas, especialmente en el este del Caribe. El Boletín Climático de Salud o el Boletín de Salud y Clima que pueden ver aquí en la página, en la pantalla, es un excelente ejemplo de un servicio climático co-producido para el sector de salud a escala regional. Desde 2018, los expertos en clima y salud se reúnen cada trimestre para revisar los próximos pronósticos climáticos y emiten declaraciones sobre los probables impactos en diversos temas de salud. Este boletín se envíe luego a los ministerios de salud de toda la región. En el futuro, las estimaciones cuantitativas del riesgo de dengue también podrían ser incorporados en los boletines nacionales o en boletines regionales, u otras plataformas que puedan apoyar la toma de decisión en el sector de salud pública. Next slide. 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 territorios integrados con datos de clima y salud, así como de desarrollar protocolos de armonización e intercambio de datos. Un modelo de pronóstico es tan bueno o tan malo como los datos que ingresan al modelo. Y en algunos casos, las observaciones de la tierra de satélites pueden ser utilizados para llenar vacíos de los datos. Por último, existe la oportunidad de crear y mantener un cohorte de profesionales e investigadores trabajando en la interfase de clima, ambiente y salud en toda la región y de crear herramientas que sean útiles y prácticos para el sector de salud pública. Y por eso estamos aquí hoy en día. Es necesario que los profesionales de clima y de salud reciban formación en conjunta para aumentar las capacidades locales y crear una comunidad de práctica. También es necesario crear y respaldar las trayectorias profesionales en esta interfase de clima, ambiente y salud. Última pregunta de Zoom. Next slide. ¿Cuáles de los siguientes métodos no fue utilizado por el equipo de Barbados? Tienen un minuto para responder. Y con esto vamos a ir cerrando esta parte de la presentación. Bueno, hubo diversas respuestas, pero la respuesta correcta que tiene mayor porcentaje de votación es no realizamos estudios entomológicos de campo en este caso. De hecho, en trabajos previos que hemos hecho en Ecuador con el sector de salud y clima, sí hemos realizado este tipo de estudios para entender mejor qué está pasando a una escala más fina. Pero en este caso hemos trabajado más a nivel nacional con bases de datos que ya existen, trabajando en conjunto con el sector de clima, el sector de salud, para analizar los datos existentes y trabajando con metodologías de ciencia social para hacer el mapeo de actores, entrevistas, reuniones y al mismo tiempo acompañando el proceso de modelación colaborativa. Next slide. Bueno, con eso voy cerrando y les agradezco su atención. Agradezco todas las preguntas y les doy la bienvenida a esta comunidad y este curso. Pueden leer más sobre el proceso de colaboración para desarrollar un sistema de alerta temprana de dengue en estas publicaciones que están aquí en la pantalla y espero poder responder a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Interesante el estudio de caso. Vamos a dedicar los próximos 15 minutos a responder las preguntas que fueron compartiendo en el chat. Voy a hacer las preguntas para los ponentes y les pido que sean breves en sus respuestas. Bueno, una primera pregunta que nos compartieron es, en realidad es un pedido de reflexión sobre cuáles han sido las principales lecciones aprendidas y recomendaciones para lograr estar compartiendo estas reflexiones. Matías, esa pregunta me parece que era para el grupo de TD, ¿no? Sí, sí, sí. Lili o Gabriela. No entendí la pregunta. Ahí la repito. Son las, nos piden que reflexionemos sobre las lecciones aprendidas y recomendaciones para lograr investigación transdisciplinar en la práctica, ¿no? De acuerdo. Vamos a ir compartiendo lecciones aprendidas a lo largo de las siguientes sesiones. Había una ahí de clarificación de convergencia y transdisciplina, no, interdisciplina, creo era. Sí, pero Gabriela, la pregunta era si puedes compartir un par de ideas sobre unas buenas prácticas, algunas lecciones aprendidas, tal vez de tu experiencia. Aunque sí, seguramente vamos a ir hablando de esto en todo el curso, pero no sé si tiene algunas ideas en este primer encuentro de compartir unas ideas de buenas prácticas. Sí, yo creo que una de las neblinas de polvo son tormentas de polvo. Yo creo que algo que estaba pensando ahorita cuando estaba escuchando tu ejemplo de caso es que a lo mejor podemos tener esta idea de que hacer transdisciplina no es algo estático. O sea, no decimos estoy haciendo investigación transdisciplinaria. Es un proceso dinámico y depende del proyecto en el que estás. Entonces, había una pregunta para ti, Ana, de la participación de las comunidades y hay momentos en la investigación en donde te integras o integras otros sectores. Eso es a lo que se refiere la transdisciplina. Entonces, en nuestro caso, hemos tenido experiencias de integrar a los actores centrales desde el desarrollo de las preguntas de investigación. Y eso hace una diferencia muy grande en términos de disparidad entre una propuesta de investigación para financiamiento y un diseño de proyecto de investigación. Entonces, eso puede ser una lección aprendida. Que el trabajo con un actor, ya sea policymaker, una comunidad indígena, tiene que determinar tu pregunta de investigación. No al revés. Y a veces en academia se fomenta la idea de tener una pregunta innovadora para aplicar una grant. Y entonces, eso puede limitar tu acceso a una co-construcción de un proyecto de investigación. No sé si eso pueda servir como una lección y ya hablaremos más. Sí, Gaby. Sí, Gaby. Muchas gracias por tu respuesta. Lili, ¿quieres complementar la respuesta de Gaby o pasamos a otra pregunta? Bueno. Debido a la falta de tiempo, tal vez podríamos pasar a otra pregunta y luego tal vez podemos volver a hacer reflexiones. Así podemos escuchar una variedad de preguntas. Bueno, ahora sí, la pregunta que mencionaba Gabriela recién, con respecto a la superposición entre convergencia e interdisciplina, nos piden una clarificación a cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Bueno, Lili empezó a explicar ahí en el chat también. A lo mejor algo que es útil es que la convergencia se refiere generalmente a cross-polinización de disciplinas, en particular de tecnología, por ejemplo, de ciencias computacionales, de matemáticas. Y es convergencia, le llaman cross-polinización metodológica o disciplinar. El enfoque es para un fenómeno particular, a diferencia de la transdisciplina, que generalmente atiende a problemas sociales, societal problems. Y la otra es que, una cosa importante es que estos son modelos de entender colaboraciones. Es como los que estudian estas cosas presentan modelos y los describen para hacer iniciativas de ciencia. Entonces, la NSF describió convergencia enfocándose en colaboraciones que tienen impacto social, porque generas prótesis para personas, porque generas investigación en la luna, entre ingenieros y antropólogos, y entonces se desarrollan explicaciones, por ejemplo, modelos mentales o analogías que les sirven a ellos para comunicarse. Entonces, es una forma de examinar esa colaboración. La transdisciplina, a lo mejor dos cosas fundamentales es, incluye miembros de la sociedad civil, o sea, incluye grupos de comunidades no académicas, necesariamente, esa es la definición. Y la otra, que atiendes problemas sociales como más grandes, son, no sé, cambio climático, adaptación a cambio climático. Espero que eso haya servido un poco para eso. Ah, perdón. Y algo importante es que también este, John Charles mencionó, más allá de la participación, la transdisciplina sale, surge como una forma de entender los procesos de colaboración, más allá de la participación, porque puede haber colaboración sin consentimiento o sin consenso. Entonces, es como un paso más adelante. Y sí, efectivamente, María Patricia Cuervo y Talo Lucía mencionaron participación, acción, etnografía como herramientas útiles para la transdisciplina. Muchas gracias, Gabriela. Muy brevemente, quería mencionar que en el chat, el equipo Cuba hizo un comentario muy bueno sobre otra lección aprendida de su equipo, que incluye, que es otra lección clave cuando hacemos investigación transdisciplinaria, esta idea de establecer, aprender juntos. Es decir, es un trabajo conjunto, este tipo de colaboración, y se trata del aprendizaje conjunto, para poder establecer un lenguaje común, porque veremos, y tal vez vemos aquí también, con este grupo de 120 personas, con diferentes trasfondos, y uno es formulador de películas, de políticas, o un médico, o un científico, que pertenece a diferentes disciplinas. Esto nos brinda diferentes entendimientos metodológicos de lo que es la investigación, pero también hay diferente lenguaje y maneras en las que vemos y percibimos el mundo. Así que esta idea de necesitar encontrar un lenguaje de trabajo común con todo el equipo, de hecho la semana que viene vamos a hablar sobre estas limitaciones, e integrar esto en el equipo de trabajo transdisciplinario. Así que quería llamarles la atención a esto, porque el equipo Cuba hizo una buena mención en el chat. Gracias, Lulu. Una última pregunta sobre la sesión de transdisciplina, en donde nos consultan sobre la relación entre ciencia traslacional y transdisciplina. Primero una pregunta orientada a cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, y una pregunta relacionada a si la investigación acción participativa podría considerarse como transdisciplina o ciencia traslacional. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Quizás primero podemos hacer la distinción entre los conceptos y su relación con la investigación acción participativa. Creo que esto se vincula mucho con la presentación de Gabriela y entender la transdisciplinaridad como una disciplina, pero también como un modo de vida o cómo vemos el mundo. Así que veo la medicina traslacional como donde vemos un solapamiento aquí con el enfoque de la implementación y el enfoque en intentar aunar diferentes actores en este proceso y de traducir los hallazgos de las clínicas y de la investigación médica en soluciones sobre el terreno. Así que nos gusta centrado en soluciones, en la aplicación y en la práctica. Pero para la transdisciplinaridad yo diría que va más allá de la medicina traslacional, porque surge desde el comienzo en que hay una co-creación de esta investigación con varios actores. Así que esto se remonta a enmarcar el problema, en vez de que los científicos digan, bueno, sabemos cuál es el problema, se trata de esto, y ahora intentemos llevar a cabo encuestas o aplicar un método. Creemos que la ciencia transdisciplinaria es transformadora, es complejo, y junta a todos estos actores desde el inicio del proceso para que de forma colaborativa aborden el problema científico y luego pasen por las diferentes etapas. Así que se trata de una integración de todos estos actores y parte de todo este proceso científico, más que centrarse en las etapas de implementación. Esa sería una de las primeras diferencias entre la transdisciplinaridad y la ciencia traslicional. No soy experta en acción participativa y la investigación participativa, pero lo veo como una herramienta que sería útil para la investigación transdisciplinaria, pero la investigación transdisciplinaria sería el término paraguas. Así que no sé si los demás, Margelee o Gabriela, lo ven de forma distinta o Ana, a través del estudio del caso. No, estoy 100% de acuerdo contigo, Lili. Además es algo que está en transcurso, este debate, la distinción entre la ciencia transdisciplinaria y... La ciencia traslacional fue el parteaguas para la descripción de la ciencia transdisciplinar, por justo lo que está explicando Lili. O sea, del banco, de la clínica, al paciente y a la familia. Y entonces este es un muy buen ejemplo, porque entonces hay una frontera disciplinar inseparable. O sea, hay una frontera de conocimiento. Y no podemos descontar que el médico tiene un conocimiento que el paciente y la familia no tienen. Pero la ciencia traslacional impulsó que hubiera una conversación entre el usuario y los médicos. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, la participación, acción, trabajo etnográfico. Como comenté en el chat, nosotros hacemos comunidades de aprendizaje, comunidades de respuesta, trabajo de límites, de objetos límites. Son herramientas que nos ayudan a desarrollar un trabajo transdisciplinar dentro de un proyecto de investigación. No sé si quieres decir algo, Lili. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a dedicar unos minutos a responder preguntas sobre el caso de estudio. Dirigidas a Ana. Bueno, nos consultan cuál fue el rol de las comunidades en las diferentes fases del caso de estudio de Barbados. Qué lecciones aprendidas ha dejado el sistema de alertas. Y cuál ha sido la sostenibilidad en el tiempo. Buenas preguntas. De hecho, esta iniciativa vino a demanda del sector de salud pública y de las entes regionales de clima y de salud pública. Entonces, fue como para mí, como investigadora en ese momento, muy interesante poder trabajar y aportar algo, un tema de investigación, pero que ya fue identificado como una prioridad, una necesidad. En este caso, nosotros respondimos a este interés, a esta demanda, el financiamiento que vino directamente de estos actores. Entonces, trabajamos con ellos a nivel nacional. Trabajamos directamente con la encargada de epidemiología del país, con sus equipos, con los laboratorios, con el sector, el servicio meteorológico y los entes regionales. De hecho, comenzamos trabajando en dos países, no solamente en Barbados, pero también en Dominica. Y en estos estudios hemos enfocado en la participación con los actores en el gobierno. No hemos trabajado directamente con las comunidades en esta instancia. Como digo, fue un proceso informado y guiado por los mismos actores nacionales en estos países. Y entonces, eso responde a la primera pregunta. Segunda, la parte sobre elecciones aprendidas y la sostenibilidad. Es una muy buena pregunta. Seguimos en la etapa de poder ver cómo implementar el modelo. Como mencioné en la presentación, estamos trabajando, viendo la posibilidad de adecuar la plataforma que el servicio meteorológico ya usa. Entonces, es una lección aprendida que hay que ver los recursos que ya existen, las plataformas que existen, y cómo se pueden utilizar en vez de pensar que van a utilizar otra cosa distinta o otra herramienta que la comunidad científica provee. Es posible, pero también es bueno comenzar viendo qué es lo que existe y cómo podemos trabajar dentro de ese marco, ¿no? Para ser práctico. Y pensando también en otras lecciones aprendidas, otro fue la importancia de crear un modelo sencilla. Lo más sencilla posible. Un modelo que no requiere un flujo constante de datos epidemiológicos. También hubo unos comentarios en el chat que yo respondí. Digamos, hemos desarrollado un modelo que no requiere un flujo de datos constantes, que básicamente tiene un input con la información, los pronósticos estacionales de clima, y con eso se crea el modelo en los pronósticos. Y tal vez una vez al año se actualiza con nuevos datos epidemiológicos para ajustar los parámetros de los modelos. Entonces, eso evite que sea tan pesado para el sector de salud pública, por ejemplo, implementarlo, ¿no? Si tuviéramos que depender que alguien está ahí todos los meses ingresando datos, no sería sostenible. Entonces, es importante considerar eso desde la parte científica, pensando las innovaciones matemáticas, estadísticas, para poder generar herramientas simples, útiles y sostenibles en el tiempo, que no requieren mayor inversión a lo largo del tiempo. Bueno, y eso, y lo otro es las innovaciones que han surgido, porque toda esta conversación de cómo trabajar con las plataformas existentes, cómo ir adecuando el modelo, surgió gracias al proceso de co-creación, gracias a las conversaciones, proceso transdisciplinar, de juntar que los actores académicos y no académicos se sentaban juntos, se dialogaron y dieron sus aportes. Eso fue la fuente de innovación y creatividad. Entonces, eso fue algo fundamental. Y lo que voy a repetir en todo el curso, cuando me escuchan, que no voy a presentar otro caso estudio, pero confianza, trust, crear relaciones, todo esto depende de las relaciones humanas. No somos robots, no somos computadores, somos humanos. Y todo el trabajo de TD, de transdisciplinar, se basa en relaciones equitativas, relaciones de confianza y relaciones donde hay un compromiso de trabajar juntos a lo largo del tiempo. Entonces, eso es, si llevan algo de todo este curso, es eso. ¿Cómo podemos relacionarnos de una manera más equitativa también? Y en futuras sesiones vamos a hablar más sobre el enfoque de equidad, diversidad, inclusión y justicia, que también tiene gran parte en el enfoque transdisciplinar. Gracias, Matías. Bueno, gracias, Ana. Yo creo que tu mensaje es una muy buena forma de cerrar esta primer sesión del curso. Todas las preguntas que no tuvimos el tiempo para responderlas ahora en vivo, vamos a enviarles por correo una respuesta, seguir interactuando. Y no sé si, Ana, quieres dar unas palabras finales. Bueno, ya estamos cerrando la primera sesión. Les agradezco a todos y todas y nos vemos el jueves. Y pueden revisar las grabaciones, pueden revisar los artículos que los presentadores han compartido y también cualquier comentario, estamos aquí.